Diana, bienvenida a tu casa, Glexon. Sabes que yo como persona y nosotros como grupo empresarial nos declaramos tu fan. Eres un ejemplo de lo que es el esfuerzo, la lucha por el cumplimiento de metas, todo el desempeño, el desarrollo de la carrera del campeonato mundial de Londres. Nos declaramos tu fan y lo tenemos como un modelo a seguir, de sentirnos orgullosos de ti como persona, como deportista. Queremos reconocerlo, Diana. Ese reconocimiento a Diana Laura Coraza Castañeda por obtener la medalla de oro para México en la prueba de 800 metros de 11 en el campeonato mundial de paratletismo Londres 2017, además de ganar el premio nacional del deporte 2017, poniendo en alto el nombre de nuestro país, el orgullo y la determinación de las mujeres populares. El reconocimiento está genial que las empresas privadas apoyen y reconozcan a los que hacemos deporte de alto rendimiento. Es muy difícil que alguien te abra las puertas. Estoy muy contenta y de verdad aprecio mucho este detalle. Estamos viendo este video, precisamente cuando Diana cruza la meta, yo creo que estos momentos son emoción de ponerse la piel chinita, de recordar esos momentos, Diana. Y finalmente así se dio y se da que México tenga esta medalla de oro, el esfuerzo que tú hiciste durante muchos años, llegar finalmente a un sueño que ahora logras y que es esta medalla, y un premio nacional que muchos desean tenerlo en su vida profesional. ¿Cómo recibes esta nueva etapa en tu vida? Porque bueno, a lo mejor tenía su sueño, que ya se empieza a lograr, ya es parte de, pero ahora cambia tu vida. ¿Cómo la recibes ahora con tanto cariño? La gente se acerca, la niña se pide un autógrafo. Lo he disfrutado muchísimo. Está muy lindo que la gente se acerque y te pregunte y te diga que tú eres la campeona del mundo y decir sí, no sé, es algo, una emoción increíble, ¿no? Para mí creo que es más que un sueño hecho realidad.